Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids Mirad, hoy os traigo esta caja de Kinder Sorpresa con Minions Es chulísima, mirad, os la voy a enseñar Es una caja que contiene 4 huevos Kinder Sorpresa Y es posible que algunas de las sorpresas que hayan dentro sean de nuestros amiguitos los Minions Mirad que chulo, wow Vamos a darle la vuelta Mirad, además de los Minions nos pueden salir algunas de estas sorpresas que hay por aquí Hay más de 100 sorpresas diferentes Y si nos sale algún Minion, pues mirad, aquí tenemos todos los de la colección Para que los podamos coleccionar y tenerlos todos en casa Son súper chulos Bueno, pues esta es nuestra caja de Kinder Sorpresa de hoy Si os parece, la abrimos Venga va, vamos a empezar Vamos a contarlos Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro huevos Kinder Sorpresa de los Minions Súper chulis Bueno, pues venga, yo me muero de ganas por ver lo que hay dentro Así que vamos a abrir cada uno de ellos Así que vamos a abrir cada uno de ellos Esto lo vamos a dejar por aquí Y vamos a empezar Venga, vamos a abrir este huevo Kinder A ver si nos ha tocado un Minion o una de las otras sorpresas Ay, 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 ay ¿Qué tendrá este huevo? Venga, vamos a romperlo ¡Guau! A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué creéis que hay aquí? ¿Un Minion? Vamos a mirar ¡Guau! ¡Mirad! ¡Sí! Nos ha tocado un Minion De la colección A ver, vamos a ver cuál es ¡Guau! Es el Minion Pirata Mirad qué chulo Fijaros Aquí nos vienen Todas las piecitas Este es nuestro Minion Y mirad Aquí tenemos Unas monedas Aquí tenemos unos diamantes ¡Qué chuli! ¿Y aquí qué hay? ¡Guau! Y aquí está El cofre del tesoro Muy chulo Vamos a ponerle Los pies Esto de aquí ¡Guau! ¡Qué chuli! Y aquí vamos a añadirle La A ver, a ver Aquí en la mano Exacto Perfecto Porque lleva un ancla Y este Minion Pirata Puede ir pescando Los tesoros Mirad qué chuli ¡Guau! Ahora acaba de pescar El cofre del tesoro Y aquí A ver qué pesca aquí Mirad Un montón de monedas Y si queremos También puede pescar Unos diamantes Me encanta Muy chuli Esta sorpresa Minion Vamos a dejarla por aquí Y vamos a abrir Otro más Venga va Vamos a abrir este ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Habrá Minion aquí dentro? No lo sabemos Vamos a abrirlo ¡Guau! ¡Guau! Venga Chocolate fuera Aquí parece que no suena nada A ver si es que no hay nada Sí, sí, sí Tiene que haber alguno ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Mirad! ¡Más Minions! ¡Qué chuli este de aquí! ¡El buceador! Y parece ser que lo podemos sumergir bajo el agua Y nos puede echar agua Es súper chuli Mirad Vamos a verlo Es este Minion de aquí Sí, sí Y tiene un agujerito Eso quiere decir Que lo podemos meter debajo del agua Es súper chulo Y lo vamos a montar encima de esta cabeza De cocodrilo Así ¡Guau! No me digáis que no es chulo Es genial este Minion Me encanta Otro para nuestra colección Venga Vamos a continuar Que aún nos quedan dos huevos Kinder A ver, a ver ¿Qué tendrá este huevo Kinder? Lo abrimos Quitamos el chocolate por aquí Y a ver, a ver Este tampoco suena ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tendrá? ¡Guau! ¡Más sorpresas! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Qué nos ha tocado? A ver Esto sí que no es un Minion Es una de las otras sorpresas Mirad Nos ha tocado un animalito Nos podían haber tocado cualquiera de estos de aquí Y... ¡Guau! ¡Mirad qué chuli! Además, es un Lemur Mirad Nos dice en qué zona del mundo Lo podemos encontrar Nos dice también lo que come Todo muy chuli Venga, vamos a montarlo Tenemos aquí el Lemur Y tenemos aquí su cría Que la podremos colocar en la espalda Para que la lleve A ver Vamos a colocarla Vamos a colocarla Así Que la brace ¡Ay, mirad qué bonito! ¿Os gusta? Es muy chuli Y aquí tenemos para montar Un árbol También muy chuli ¡Guau! No me digáis que esta sorpresa no es bonita Me están gustando todas Vamos a dejar el árbol por aquí Y vamos con el último huevo Ya tenemos dos Minions y un Lemur Venga, vamos a continuar Este de aquí El último ¿Preparados? Venga, vamos a abrirlo ¡Yujú! ¡Cuánto chocolate! A ver si suena Un poco suena este A ver, a ver ¿Qué hay aquí dentro? Vamos a mirarlo ¡Guau! Mirad ¡Qué animales más chulos! Nos puede haber tocado un león O un leopardo O una pantera No lo sabemos ¡Sí! La pantera ¡Guau! También nos dicen En qué zona del mundo Podemos encontrar este animal Nos dice lo que mide Lo que pesa Está muy bien Y aquí tenemos Nuestra pantera Que la vamos a montar Enseguida ¡Guau! No me digáis que es chula Que no es chula esta pantera negra ¡Guau! Me encanta, me encanta Vamos a ponerla por aquí ¡Madre mía, amiguitos! ¡Cuántas sorpresas Teníamos dentro de esta caja De huevos Kinder Sorpresa De los Minions ¡Súper chulas! ¿Os han gustado? A mí me han encantado Si os han gustado Estas sorpresas Dadle un me gusta al vídeo Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribíos a nuestro canal Aún como Kids Que seguiremos haciendo vídeos Súper divertidos Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!